Santa Bárbara, región del Bío Bío. Hoy nos abre las puertas hacia las certezas que el país necesita. Aquí la energía se manifiesta a gran escala, sin descuidar ni olvidarse del desarrollo de las comunidades locales, de parques, del turismo y del comercio local. Esta es una central del tipo de embalse, pero que funciona como central de pasada. ¿Y eso por qué? Porque tiene una regulación bastante baja en términos de variación de nivel. Es decir, esta central por resolución de calificación no puede bajar más de un metro. Por lo tanto, al ser una central de pasada, ¿qué significa eso? Que el agua que entra al embalse es la misma agua que sale. O sale por las turbinas, o sale por el vertedero, en caso de que los caudales que vengan sean superior a los caudales que pueda turbinar esta central. Cuando se decide hacer este proyecto, se aborda también un tema de relacionamiento haciendo un proyecto sustentable. En este relacionamiento que hicimos con la comunidad, temprano, dentro de los puntos que salió, se levantó el tema de si existía un embalse, qué oportunidades iban a tener ellos. Por lo tanto, después de hacer todo un levantamiento, en el diseño de la central se determinó que ya sea un embalse de mínima regulación. El que sea de mínima regulación significa que el nivel del embalse no debiera de variar a través de su periodo de funcionamiento. Y eso generaba una oportunidad de desarrollo en la comunidad local de las oportunidades del turismo. Ahora, cuando nosotros tenemos una central de mínima regulación, tenemos otro compromiso, que es el impacto que podría generar en las oportunidades de generación. Las centrales que están en esta zona, en esta cuenca, son centrales con embalses grandes, que tienen grandes variaciones. Por lo tanto, el desafío de nosotros era cómo hacer un proyecto que cumpliera ambas partes. Una de las gracias que tiene esta central es que es de rápido funcionamiento. En cuatro minutos yo puedo tener una máquina en servicio. Eso es importante para el sistema. El sistema funciona en dos etapas. Una, que es la estabilidad normal. Cuando estamos funcionando, estamos siempre generando. Y esa potencia, que hoy día son 40 megawatts, es lo que está hoy día consumiendo el país. Si eventualmente hubiera una necesidad por un aumento de consumo, entran las centrales y empiezan a aumentar la potencia. La energía eólica, por ejemplo, funciona cuando hay viento. Cuando se acaba el viento, esa central que se va a parar, porque no hay más viento, tenemos que absorberla nosotros. Y eso va generando un aporte para mantener una calidad de servicio permanente y que tiene que ver con la frecuencia del sistema en el cual se está funcionando. Nosotros, como país, funcionamos en 50 ciclos o 50 hertz. Por lo tanto, esa frecuencia tiene que ser pareja. Principalmente la forma en que la compañía decidió abordar este tema del relacionamiento y las dificultades que generan hoy día los proyectos o alguna obra, era conversando con ellos. Y en esta participación ciudadana, nuestra principal misión fue levantar qué ellos esperaban de nosotros o qué querrían que este proyecto entregaran este sector. Y buscamos los puntos de encuentro para poder desarrollarlos, que a ellos les sirviera, que a nosotros nos sirviera, y que finalmente buscamos el contexto global, que todos hagamos beneficio. El Centro de Emprendimiento tiene un poco más de 10 años de funcionamiento y nace como parte de las actividades de apoyo que realiza Colgún hacia la comunidad donde se encuentra operando y en respuesta a las mismas inquietudes de la comunidad, en las cuales ellos presentaban la necesidad de emprender, de hacer cosas nuevas, de crear. Entonces, de esta manera surgió este apoyo que centraliza todo eso a través de programas de preincubación, de incubación, capacitación, hacemos asesoría, mentoría, tenemos programas propios y tenemos un montón de actividades asociadas al emprendimiento para poder apoyar. Aquí estamos en el mirador de Huequecura, que es parte de la infraestructura asociada al turismo de Colgún y donde esta infraestructura que es visitada por miles de personas todas las temporadas aprovechamos también de vincular a los emprendedores para que ellos puedan comercializar sus productos. Cuando se decide desarrollar el proyecto se toma contacto con la comunidad en un relacionamiento comunitario, unas consultas y en eso, junto con levantar las necesidades de ellos, también se abordó el tema de las familias que se iban a ver afectadas con el llenado del embalse. Estas familias son 46 familias a las cuales nosotros abordamos en forma dedicada a cada uno de ellos y le hicimos un trabajo de apoyo para la relocalización y que consistió no solamente con la construcción de una vivienda, sino con un apoyo psicosocial y productivo, de tal manera que también tuvieran oportunidades para poder desarrollarse en esta nueva locación o en el cambio de hábitat que habían sufrido. Nuestro foco principal es apoyar el turismo y así hemos logrado desarrollar y ahora destacarnos y ya reconocer, ser un destino turístico, reconocer en San Natur como Angostura del Bío-Bío, lo cual hemos construido en conjunto con la comunidad. Primero que nada, la belleza natural que hay acá en el entorno, la infraestructura que ha puesto también Colbún al servicio de la comunidad como turismo y todos los servicios que aporta la comunidad en cuanto a restaurante, alojamiento. Entonces normalmente estamos sacando y ampliando la oferta que actualmente existe. El Parque Angostura nace junto al Proyecto Hidroeléctrico Central Angostura en el año 2014 y está compuesto por tres campings clases turistas certificados por San Natur, un centro de visitantes, un arboretum, un sendero y mirador y además de dos playas de libre acceso y una de ellas es la que nos encontramos en este minuto. Mira, sin duda que el Parque Angostura ha venido a ser el centro del destino Angostura, donde hoy día participan emprendedores locales con la venta de artesanías, de productos locales, arriendos de kayak, pero además toda la oferta turística en alojamiento, en restaurant, en otros servicios como paseos en el Embalse Angostura como lo que hace Correntino. Todos los proyectos tienen algún tipo de impacto y esta no es la excepción, pero sí hay un trabajo importante en preservación. Se han establecido 140 hectáreas de bosque nativo más todo lo que es reforestación de ribera como una manera de devolver de alguna manera lo que se inundó en lo que es el Embalse Angostura. También hay un trabajo ahí con la fauna íptica donde hay relocalización de especies, de peces, ¿cierto? Hacia algunos ríos que presentan las características para que ellos puedan hacer su hábitat. También, bueno, el embalse ha traído esos impactos que no son previstos, pero que son positivos. Las aves han hecho de este lugar su hábitat donde podemos ver hoy día inclusive cisnes que anidan, ¿cierto? O vienen esporádicamente a alimentarse. Cada campaña que se ha hecho va demostrando de que día a día son más las especies que llegan al Embalse Angostura. La última campaña ya estábamos en aproximadamente 70 especies. Su principal función es generación, pero además hoy día está su preocupación, dedicación sobre el turismo. Por esa razón, este embalse tenga un funcionamiento de una regulación de un solo metro. Esos son hitos importantes para el país y eso me enorgullece. Esta es una de las centrales que están dentro de esa visión de energía infinita. El agua es un recurso natural. El uso que nosotros hacemos del agua es un uso que no le genera ninguna alteración. Por lo tanto, ahora que estamos hablando de las energías renovables, por supuesto que la hidráulica, como esta central, van a ser energías infinitas. Cada día que me levanto y vengo desde mi casa a mi trabajo, tengo la oportunidad de estar en medio de un entorno natural, poder ver las montañas por la mañana. Creo que soy privilegiado. En cada emprendimiento vamos dejando un poquito de nosotros mismos. Es como colaborar un poquito en mejorar la calidad de vida de las personas. Con pequeñas cosas podemos hacer que las personas puedan tener herramientas para poder mejorar, cierto, la calidad de, no sé, de su trabajo, de entregar un mejor servicio, acercarlo a la tecnología y no nos damos cuenta cuál es el impacto que eso tiene más allá de lo comercial.